Ser asesor inmobiliario lo tiene todo. Es una profesión intensa, inesperada, pero sobre todo lo que destaco de ella es que es una profesión agradecida. La recompensa de nuestro trabajo es que pasamos gran parte de nuestro tiempo rodeado de personas, de compañeros y de clientes, y de cada uno de ellos aprendo algo nuevo cada día. Trabajo aquí, en la zona de Barañáin, donde resido a día de hoy. Me encanta su gente, sus calles, su ambiente. Pero hay una cosa que no cambiaría por nada, que es el aire refrescante que respiro cada día cuando salgo y entro en mi casa. También me especialicé en la zona de Hermitagaña y de Mendevaldea, porque cruzando sus parques, viendo a sus gentes, comprando en sus tiendas, me siento como en mi casa.